¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a aprender la canción Me Libertó de Marco Bardientos en la guitarra eléctrica. Ya hice el cover, se los voy a dejar aquí al final del video y en la descripción para que ustedes lo puedan ver. Se pueden guiar con el video cover que hice de esta canción, sin embargo aquí también está el tutorial para ser más específicos y más claros. Si quieren más videos tutoriales no olviden comentar abajo emoji de guitarra y obviamente síganme en Instagram porque ahí subo contenido que a ustedes les va a servir. Y obviamente también vamos a hacer unos live que yo sé que les va a gustar. Así que vamos con el video. Listo amigos, vamos a ver entonces el tutorial de Me Libertó. Esta canción está en do mayor. Para esta canción los efectos que voy a usar es un poco de delay a tiempo. También aquí hay una reverb, un hall, pero muy suave y muy pequeño. Y tengo un overdrive bajito, que en este caso estoy usando un Morning Glory. Y más adelante voy a sumarle otro drive que es el Moonshine para darle un poco más de fuerza. Esos son los efectos que estoy usando. Vamos a ir con la intro, que la intro se repite varias veces y siempre es lo mismo. Va así. Un, dos, tres, y... Esa es la intro, siempre es lo mismo. Hacemos fa en power corde a la cuerda número cuatro. Luego hacemos un do que simplemente bajamos medio tono aquí y solo hacemos que son estas dos notas. En este caso las dos notas que estamos haciendo, estamos haciendo un do y un mi. ¿De dónde sale este do? De este acorde. O de la triada, ¿no? Do, mi, sol. Simplemente un do y un mi. ¿Listo? Entonces... Luego voy a un sol en power corde a la cuerda número cuatro. Luego voy a un la en power corde a la cuerda número cuatro. Y termino en un do. Y el ritmo yo siempre lo hago hacia abajo. Y si se dan cuenta es muy sincopado, ¿no? Hasta ahí va. Ese prácticamente es el intro siempre. Vamos ahora con la estrofa. Y en la estrofa, la verdad, la guitarra no hace nada. Vamos ahora con un precoro donde dice... Eso es lo que prácticamente se hace. En esta parte hacemos un fa. Lo importante es el ritmo. ¿Cierto? Luego un do. Luego otro do en power corde a la cuerda número tres. ¿Cierto? Que es el mismo do, pero le da un color diferente. Y luego vamos a un sol. Otra vez. Y un do. Eso es lo que hacemos. Entonces sería... Y a lo último volvemos a hacer el sol. Y hacemos un... Para entrar al coro. Que es como un tipo de scratch para entrar al... Que este es el coro. El coro, la verdad, es muy sencillo. El coro tiene que ver con fa, un do y un sol. Ese es el coro. Entonces debería ser tipo... Ese es el ritmo del coro. Si se dan cuenta, esta canción no es que sea difícil. Lo más difícil es la parte rítmica. Tiene que ver mucho con la mano derecha. Entonces para eso lo que nosotros hacemos es el scratch. El scratch tiene que ver con la mano derecha, hacer esto, tocando casi todas las cuerdas de la guitarra. Pero cuando hacemos el fa, si ustedes se dan cuenta, solo suena esto. Cuerda número cuatro, tres y dos. Ni la uno, ni la cuerda cinco, ni la cuerda seis suenan. Ustedes dirán, pues cómo hace para que no suene. Y hay varias funciones. Una de esas es este dedo de la mitad. Que aquí lo que yo hago es mutear la cuerda seis y cinco. Y la cuerda uno, automáticamente aquí la estoy muteando con el meñique. El meñique está muteando la cuerda uno. Está oprimiendo la cuerda dos, pero mutea la uno. ¿Cierto? Entonces vean. Cuando hago el do, lo mismo. Y el sol. Y ya con la mano ustedes le dan el ritmo. Entonces aquí lo que tienen que ensayar bastante con esta canción es el scratch. ¿Listo? Si quieren un video de scratch, escriban emoji de guitarra abajo en los comentarios. Bien. Ahora, ya después de esto, honestamente la canción siempre hace lo mismo. Siempre lo mismo en el intro. Siempre lo mismo en la estrofa. En, perdón, en el precoro y en el coro. Ahora, hay un plus y es que les voy a enseñar el solo. El solo originalmente lo hace el piano. Pero en este caso se los voy a enseñar en la guitarra. La verdad, el solo es pura escala pentatónica. Y empieza así. Ese es el solo. ¿Sí? Es muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta, es escala pentatónica. Cuerda número cuatro. Traste. Diez. Doce. Luego cuerda número tres. Nueve. Doce. Cuerda número dos. Diez. Trece. Trece. Y cuerda número uno. Diez. Once. Doce. Esa parte es. Luego hacemos un. ¿Cierto? Esto es cuerda número uno. Traste doce. Diez. Cuerda número dos. Trece. Diez. Y cuerda número tres. Traste doce. Entonces. Luego hacemos una bajada. Que es esto. Y es cuerda número cinco. Traste doce. Quince. Cuerda número cuatro. Doce. Catorce. Y cuerda número tres. Doce. Catorce. Volvemos a repetir. Y vuelves a repetir. Y después hacemos esto. Do. Re. Re. Do. Es en la cuerda número dos. Traste quince. Trece. Y por último. Hacemos esto. Que sería cuerda número tres. Hacemos doce. Catorce. Doce. Y nos devolvemos. Cuerda número cuatro. Catorce. Doce. Cuerda número cinco. Quince. Doce. Y cuerda número seis. Quince. Total sería de esta manera. Ese es el solo. ¿Sí? Practicarlo mucho. Y por último. Va como un puente. Y luego va un puente. Que dice. Tú me has hecho. Esa es esa parte de ese puente. Si se dan cuenta. Es como si fuera un precoro. Que hacemos lo mismo. Fa. Fa. Do. Do. Sol. 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 Do. Do. Y luego acá hacemos un unísono. En la cuerda número dos. Traste. Diez. Ocho. Seis. Cinco. Tres. Y luego hacemos. Una slide al diez. Y nos devolvemos al ocho. Luego hacemos un bending en el. Quince. Del real mi. Cuerda número uno. Traste quince. Y a lo último terminamos con un vibrato hacia arriba. Y nos devolvemos. Prácticamente. Esa es. Toda la canción. Espero les haya gustado. Comenten emoji de guitarra. Abajo en los comentarios. Listo amigos. Muchas gracias por ver este video. Gracias por suscribirse a este canal. Gracias por ver este video. Ojalá hayan aprendido. Síganme en todas mis redes sociales. Síganme en Instagram. Facebook. YouTube. Y nos vemos en un próximo video. Dale like. Suscríbete. Y chao. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!